¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted es quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted es quedarme contigo hasta el amanecer. ¡Oyeme mamacita! Tu cuerpo carita, piel morena lo único que necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué andas tan solita. Ven dale ahí, ahí, moviendo toda esa familia. No importa el idioma y el país, vamos de aquí. Aguero de la noche de aventura hay que vivir. ¡Oyeme ahí, ahí, mamá, mamá, ahí, tomando y viviendo a la vez! Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted es quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti, como bailas así, con este movimiento me notizas. Me voy a ir soñando hacia ti y te digo saberle, escúchame mami. Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Y tú me dices tan loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Me muero por llevarte como tú te llamas. Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted es quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted es quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted es quedarme contigo hasta el amanecer.